La Monda ¿Qué mapa es? No conozco a nadie Dios, que están allí ¿Cómo? No, morir First blood First blood First blood gracias por ser novato Dark Soul ¿Cómo? La monda La monda tío Mira qué casualidad Marchado ¿Qué pasa wey? Dark Soul ¿Qué pasa Dark? Hola ¿Quién me persigue? Yo qué sé ¿Dónde está negra? ¡Negra! ¿Qué corres basura? Dios santo La monda tío Mierda estoy jodido El negro me revienta ¡Ahora! ¡Haz de sch Hallo! Subtítanme Hola, 4200 ¿No? ¿Sí o no? Hijo de puta Qué putada, tío ¿Quién es ese tío? Dasol Remontar eso, colegas 5 minutos, George No, es Reis Oh, es esto Oh, es esto Oh, es esto Massacre. Está tocando un hueso. Eres gilipollas, pero mira, he salvado. ¡Pff! ¡Qué hablas! ¡Hostia, me salgo de la vida! ¡Muérete! ¡Sí! ¡Sí, por favor! El machado, ¿no? Dark soul, dark soul, dark soul, dark soul. ¡Vamos! 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 javi se te ha ido se te ha ido te has emocionado javi se te ha ido podria haber sido increible pero esas pocas veces se ven esas cosas no machado 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 dios no machado 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 no machado 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 no machado 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 machado